Veamos como Anaís se queja, yo y Marcianeque, para que opine el chat también. ¡Vamos! Realmente me ama, realmente me quiera, no te vaya a arrepentir mucho por no haberme valorado, porque yo soy la única güana que te ha amado incondicionalmente, que te ha amado, teniendo nada, yo cuando volví con él, él no tenía nada, hermana, hasta lo estaban echando de la casa porque estaba pato, güey, yo me lo llevé para mi apartamento. ¿Y la gente piensa que al raro es que tú te colas y dale? Nada que ver, la gente no sabe, y sabéis lo otro que me ha dado mucha rabia, que jamás ha salido a hablar. Es tan pasivo, agresiva, dice que no es así. Quizás no lo ve necesario, pero es que sí es necesario. Posa un título que le podés decir tóxica y es más fácil. ¿Para qué tanto título pasivo, agresiva, clara? Ponle tóxica y es la misma güeya. Oye, ejemplos de personas que se hacen y no son la Anaís, dicen. Bueno, no sé qué pensar de esta relación. Primero, ella está hablando de que él era pato y nosotros tenemos información y hay audios de Anaís diciendo, o sea, que le estaba robando plata a Marcianeque. Yo también sabía eso. Yo escuché el audio. Yo me acuerdo escuchar el audio. ¿Quién lo dijo eso? No, hay un audio diciendo de Anaís. El sonido se ocupe, por favor. Ah, ya. Se ocupe. No lo ponen yo. Listo. Malandra justamente dice, la buena tira para dejarlo mal. Y es verdad, lo dejas mal continuamente. Sí, pero porque esta, mira, a ver. Esto es sabido, es público, dice la Fran, que le robó plata. 80 millones. Era un audio diciendo como, bueno, pasa, apúrate, como algo del depósito, no sé. Sé que existe un audio, yo lo escuché, no me acuerdo tal como era, pero ¿cómo ella está hablando ahora de que él estaba pato cuando ella le robó plata? Y no estamos hablando de dos lucas, sino de millones. 80 millones, dice la Cá, la gente. No puede escribir esa información sin corroborarlo. No, el audio está, ¿o no? No, no, tenés que ser más profesional. Está bajo un terreno que es Canal 13, tenés un micrófono, vos no podés estar diciendo lo que está diciendo sin corroborarlo. Oye, hágate un chino a bajar que me diga estas cosas, después de todas las cosas que él dice. No, pero es verdad, vos no podés estar diciendo eso como si... Pero lo digo. Es público. Lo digo. Y si es mentira y la pobre niña después te demanda. Bueno, por eso, alguien me puede decir del chat. Yo no me quiero sentir... Mirá, yo no quiero que demanden a alguien que está al lado mío, loco. No me quiero sentir parte de tampoco de eso. A ver, faltaría que me salpique a mí. No, 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 no. Ya te salpí, pero si a ti ya te tiene bloqueado. Poneme, poneme, no, 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 pero acá... A ti no te va a salpicar. Sepárenme acá, póngame una pared, porque faltaría que después me salpique a mí la demanda. O sea, demasiado problema económico tengo, debo plata, laranja y todo. Es porque Matucci tiene asuntos pendientes con Anaís, entonces por eso no puedo opinar. Exacto. Pero, por mientras yo puedo seguir opinando. Anaís paga de los 80 millones que le di a el marciano y quisiera entrar. Pero yo no tenía idea que eran los 80 millones o no. Bueno, no sé qué habrá pasado ahí, pero... Sí, la gente. Independiente de eso, encuentro súper feo que ella esté hablando, como... Como de yo te recogí casi que de la calle a mi departamento, ¿sí tú? Sí, y aparte como, y yo no he dicho nada en público, no he llegado a hablar, y es como, pero lo estáis haciendo ahora, lo estáis exponiendo dentro de un reality. Yo le voy a decir una cosa. Una cosa. Estamos hablando de 80 millones, no estamos hablando de 800 lucos. Tan hueón va a ser, no sé, mucha plata, loco. ¿Pero puede ser posible? No, tampoco no es Anuel ni nada de eso, ¿me entendés? Entonces, no... ¿Qué sabés tú? No, no, porque... Uno no sabe cuánto tiene el bolsillo. No, más es lo que facture, no es por lo que facture. Si yo creo que lo factura más que eso. Yo creo, por eso. Pero a lo que voy, le va a regalar 80 millones, lo va a cagar así como nada. No. Bueno, es sabido por el público, acá la gente del chat, varios dicen lo mismo que estamos diciendo nosotros, nosotros no estamos diciendo nada que sea una novedad, eso se hizo público, y bueno, aquí estamos juzgando un poco, no siquiera juzgando, estamos comentando lo que pasa en el reality, y si ella dice eso, pucha, se contrarresta con lo que se sabe del público. O bueno, nosotros tampoco nos vamos a meter, si es que ellos también volvieron, yo creo que Marcinec ya también se enteró de este audio, él también sabe, entonces... Si lo arreglaron ellos, claro. Esto es cuento viejo. Ahora, lo que tiene Anaís, que con la relación de Marcinec, es esa ida y venida, no sé si ustedes han tenido amigos que vuelven, que no sé qué amiga, terminé, luego volví, que uno se termina cansando de esa dinámica, es un poco lo que está pasando. Yo, hoy me hicieron una entrevista y yo dije, a mí ella me habló pésimo. ¿De Marcinec? Sí, pésimo. Es más, ella un día me llama y me dice, che, ¿podría averiguar en Canal 13 si me vetó? Porque él ya se decía que iba a entrar y ya la habían contactado y ella había hecho casting y todo, por su cuenta, los dos por su cuenta. Y él supuestamente la vetó y no la quería dejar entrar, entonces ella me preguntó si le podía averiguar si era así. No, no era así, no la había vetado. Y después resulta que entraron juntos y todo el juego. Es un desgaste al final. Es un desgaste. Es un desgaste. Lo único que yo te digo es que acá, para mí, el más beneficiado es Marcinec, porque no conocíamos esa faceta así, tranquilito, que es loco, sonriente. Yo, la verdad, me... Sí, a mí me encantó. Me encantó conocer esa faceta porque todos pensábamos lo peor de él, o sea, o por lo menos lo que la gente dice que hablaba peste. Y acá el mejor parado fue Marcinec y la peor parada fue ella, yo creo, con su toxicidad y siempre hablando mal de él. Que si yo creo que ahora, cuando afuera vea todo eso, creo que lo va a dejar como me dejó Daniel Ocure también. Yo lo asumo, ahí está la diferencia. Yo asumo y admito mis errores y sé que la cae. Buen chico Marcinec que ojalá encuentre contención en personas que lo ayuden a crecer más en él, a creer más en él, dice Lore Conva. De hecho, ¿la Anaís te sigue teniendo bloqueado? Sí, está bloqueadísimo. Bloqueadísimo Mateucci. Bloqueadísimo. Ya, a ver.